Un joven de 16 años de edad, al entrar a comprar a un negocio de comida, robó un celular el cual el propietario había puesto a cargar, descubriendo al volver de atender al adolescente que ya no se encontraba el móvil. De tal manera, revisando la cámara de seguridad, observó que el joven lo había agarrado por lo que salió a alcanzarlo. Para su fortuna, una patrulla que hacía su recorrido por la zona le dio alcance, siendo trasladado a la fiscalía.